¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal de ¿Qué comemos hoy? Comenzamos en una taza poniendo 200 ml de leche. La leche debe de estar temblada, por lo tanto me la voy a llevar al microondas unos minutos. La mía ha estado un minuto pero porque estaba de la nevera, pero tiene que estar temblada, no puede estar tampoco muy caliente. Agregamos la levadura seca de panadero y le ponemos 2 cucharitas de azúcar. Removemos y esperamos que la levadura se active. ¿Veis esas burbujitas que se han creado? Pues eso significa que la levadura está activada. Si no salen esas burbujitas, puede ser que hayáis calentado demasiado la leche o vuestra levadura no está en buenas condiciones. Es muy importante que la levadura esté activada. Ahora en un bol amplio ponemos la levadura con la leche y la mantequilla, que lo mejor es que esté a temperatura ambiente. Vamos a remover un poco. Ya sabéis que todas las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de información. Le ponemos el azúcar. Ahora aquí tenemos la harina que vamos a tamizar con un poquito de sal. Vamos a tamizarla y lo vamos a hacer en varias veces. Hemos echado una parte de la harina. Y yo voy a usar una amasadora de estas manuales. Lo podéis hacer si tenéis una amasadora de estas grandes o podéis hacerlo a mano perfectamente. Volvemos a tamizar. Lo del tamizado es muy importante que lo hagáis porque así saldrán los bollitos muchísimo más esponjosos. Pues volvemos a tamizar. Lo último yo lo he hecho en tres veces. Una vez tenemos la masa más o menos ya sólida, vamos a agregarle un huevo. Y a mí ya personalmente me gusta ya terminarlo con la mano, que la verdad que se trabaja estupendamente. Vamos a integrar el huevo. Bueno, aquí ya tenemos el resultado. Tiene que quedar una masa que se puede pegar un poco en las manos, pero eso es bueno. Es un poco pegajosa, pero no se llega a pegar del todo. No sé si lo veis. Como veis, así. Una masa así. Ahora vamos a taparla y vamos a dejarla que triplique su volumen. Bueno, ahora en la mesa de trabajo es mejor poner un poquito de aceite, mejor que de harina. Ya que no queremos que nuestros bollitos tengan más harina porque nos podrían salir más duritos. Y estos bollitos tienen que quedar súper esponjosos. Lo extendemos. Y ahora aquí tenemos nuestra masa. Nos untamos un poquito las manos con aceite. Y lo que vamos a hacer es hacerla alargada. Así como me estáis viendo. Y estirándola y alargándola. Ahora vamos cortando unos trocitos. Más o menos, si queréis podéis pesarlo. Yo lo voy a hacer más o menos de unos 100 gramos. Una vez tenemos todos los trocitos cortados, vamos remetiendo por dentro la masa. Así. Es muy fácil. Haciendo una golita, pero remetiendo por dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es ahuecamos la mano y giramos. ¿Habéis visto? La mano está hueca totalmente. Así. Vamos haciendo lo mismo con todo. Vamos haciendo una bolita cerrando. Una vez los tengamos todos, tapamos otra vez con el trapo. Y esperaremos alrededor de 30 minutos. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con huevo. Tened cuidado no apretar mucho a la hora de pintar con huevo, ya que se nos puede bajar la masa. Ahora esto es totalmente opcional, pero si queréis le podéis hacer algunas rajitas. Y aquí tengo un poquito de azúcar diluido con unas gotitas de agua. Se lo echamos por encima. Todos estos si queréis, no hace falta. Si queréis podéis echarle azúcar sin más o no ponerle nada. Ahora nos lo llevaremos para el horno previamente calentado a 180 grados sobre unos 30 minutos. Todo depende de cada horno. Cuando lo veáis doradito, pues ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!